Contigo el día que te vi, ibas muy abrazada, no sé si enamorada, pues se miraba y también me veías a mí. No es claro que te sonreí, me salió del alma, yo no lo planeaba, acuérdate que existe alguien junto a mí. Ya lo sé, que en el contrato me daré, pero me enteré cuando te diré que entre los dos algo fuera de ver. Entre tú y yo tenemos un secreto, no lo escribimos pero lo lejos, nos hacemos soltos, a veces locos, pero tus ojos me dicen que entre tú y yo tenemos un secreto. Y un día de estos voy a robarte un beso con pasión, y vas a ver que este secreto puede volverse amor, y vas a ver que este secreto puede volverse amor. ¡Gracias!